En este video tutorial estudiaremos la herramienta PowerClip de CorelDRAW X7. En CorelDRAW un objeto puede contener otros objetos como mapas de bits o dibujos de vectores. El objeto contenedor puede ser un objeto vectorial o también un objeto de texto. Cuando el objeto contenedor es más pequeño que el objeto que va a contener, este último se recorta. Como en los siguientes ejemplos. Seleccionamos este objeto. Después vamos al menú Objeto. Y seleccionamos la opción PowerClip. En el menú seleccionamos la opción Situar dentro de marco. El cursor se convierte en una fecha grande en donde podemos señalar al objeto contenedor. En este caso el objeto que ha quedado dentro es un mapa de bits, es una fotografía. Podemos hacer lo mismo con los siguientes ejemplos. Por ejemplo este es un conjunto de objetos agrupados en uno solo y todos son objetos de vectores. Podemos utilizar la misma opción Objeto. PowerClip. Situar dentro de marco. Finalmente vamos a situar esta fotografía dentro de este objeto de texto. Si el resultado no es satisfactorio podemos hacer algunos cambios o modificaciones. Para ello vamos otra vez al menú Objeto, PowerClip. Y aquí podemos extraer el contenido o bien editarlo. Esto nos da acceso a la imagen original. En donde podemos entonces dimensionarla o modificar su centrado. Por ejemplo así y después volveríamos al menú Objeto, PowerClip, finalizar edición de este nivel. Cuando modificamos un objeto PowerClip, su contenido se modifica con él. Como la fotografía contenida en este objeto de texto. Ahora bien, el marco o objeto contenedor puede ser un grupo de objetos vectoriales. Vamos a extraer esta fotografía utilizando la opción Objeto, PowerClip, extraer contenido. Tengo la fotografía. Vamos a eliminar estos objetos para crear un poco de espacio. Y vamos a crear un grupo de tres rectángulos. Y vamos a ubicarlos de este modo. Seleccionamos los tres rectángulos. Y utilizamos la opción Objeto, Agrupar. Vamos a dimensionar la fotografía. Previamente. ¿Listo? Y entonces vamos a utilizar el menú Objeto, PowerClip. Situar dentro de Marco. Y vamos a ubicarlo en este grupo de tres objetos. Con lo que obtenemos un resultado interesante. Si desagrupamos los objetos. Descubrimos que lo que realmente ocurrió es que creamos un objeto PowerClip. En donde en cada uno está una copia de la fotografía original. Esto lo descubrimos si editamos este objeto. Vamos a terminar esta edición. Y ver que lo mismo ocurrió con el resto de los objetos. En cualquier caso, el efecto combinado es interesante. Vamos a concluirlo eliminando los bordes de los rectángulos. Lo cual se ve mejor aún. Hemos aprendido a utilizar la herramienta PowerClip de CorelDRAW X7. Aprende con nuevos videotutoriales. Suscríbete al canal de AulaClip.